Con una nutrida concurrencia fue clausurada la feria educativa que congregó a los colegios, institutos y universidades más representativas con sedes en el distrito de San Juan de Lurigancho. Ha habido una concurrencia masiva de padres de familia de todas las zonas del distrito de San Juan de Lurigancho, tanto el día viernes, el día sábado y hoy domingo ha habido una afluencia bastante notoria, y sobre todo esto favorece mucho a los colegios, a los institutos, universidades que han visto la llegada de estas personas buscando información para buscar la mejor educación de sus hijos. El objetivo de esta feria educativa tiene como pilar dar a conocer la gama de colegios que existen en el distrito, a fin de que los padres de familia encuentren una alternativa de estudio para sus hijos en una institución que les brinde la mejor enseñanza. Claro, sobre todo eso, sobre todo buscar la mejor propuesta de educación para sus hijos, tanto económicamente como en cuestión de infraestructura, como en cuestión de proyectos, currícula, profesores, y toda esa información la han obtenido acá en la feria de colegios, institutos y universidades 2017. Es la revista Todo Colegios, la cual resume la participación de cada institución educativa que ha estado acá en la feria. Lo que lo dijeron acá en palabras también lo encuentran acá a través de sus publicidades. Esta revista se reparte a nivel distrital, se reparte a nivel distrital en todo el distrito. El próximo número está planeado para que salga en el mes de enero, así que también los invito a sumarse a esta publicación para que los papás y todo el público en general del distrito puedan acceder fácilmente a su información que ustedes quieren brindar. Somos una institución educativa, ya tenemos 23 años trabajando en el servicio del distrito. Estamos a la vanguardia en lo que son innovaciones, en nuestro proyecto educativo en búsqueda de la independencia del niño, apoyo a los padres de familia de acuerdo a nuestra zona que están trabajando, el cual implica que los colegios deben dedicarse mayor tiempo a ellos, a su trabajo y por eso nuestro sistema es semi-internado. Entonces nosotros apoyamos a los padres de familia brindando educación y brindando también valores para un mejor trabajo con ellos. San John como colegio en San Juan de Luriancho muestra que estamos convencidos que si no hay una unidad estrecha entre el hogar, el colegio, el niño y lo que nosotros queremos demostrar es que una formación integral se logra con la interacción del papá, la mamá, la familia, el colegio, el niño y los profesores. Por eso es que estamos tratando de rescatar la unidad plena de lo que es un hogar. Ese hogar como demostración base y fundamental de la educación para estructurar niños con una formación crítica, analítica y sobre todo que sean niños totalmente en actividad de dar opiniones libres en cuanto se refiere a su posición. Bueno, en esta oportunidad les ofrecemos lo que es el colegio CICE, los institutos, la Universidad CICE y la Científica del Sur, lo que corresponde al colegio CICE. También estamos ofreciendo las 10 horas de inglés, que es inglés intermedio. También tenemos el convenio con los institutos CICE, que tiene, todo alumno del colegio CICE está apto para que puedan ir al instituto y puedan estudiar. Obviamente que tienen un descuento básico por ser alumno, pues, ¿no? Y también muy aparte que tenemos las aulas muy amplias y muy ventiladas para que puedan ser mejores estudiantes y puedan estar cómodos también, pues, ¿no? Nuestros alumnos han hecho es seguir el sistema educativo del colegio en el cual inculca, primero, una formación en valores. Porque no concebimos una educación en la cual los estudiantes no tengan los valores bien cimentados de respeto, responsabilidad. En segundo lugar, ser investigadores. Y en tercer lugar, ser críticos y tratar de solucionar los problemas. Estamos nosotros impulsando el idioma inglés en la institución como un segundo idioma, el cual están llevando los chicos cinco horas semanales. Nuestra visión es de que nuestros alumnos tengan las suficientes herramientas para que se puedan enfrentar a un mundo competitivo, como es en computación, en emprendimiento, en investigación y una actitud crítica y de juicio. Sí, por ejemplo, acá con mucha satisfacción y orgullo tenemos a uno de los alumnos del Club de Investigación, de la institución que lo tenemos más de hace cuatro años. Estos niños que son de primero y segundo de secundaria han ido a representar a una feria internacional, Cientec, que no solamente participan en los colegios de acá del Perú, sino que han venido representantes del Brasil, de México, Chile, de Argentina y otros países. Ellos han ocupado un excelente lugar y a nivel de todos los competidores, que han sido más de 80 colegios a nivel nacional e internacional, han ocupado un prestigioso quinto puesto. Y lo que da motivo con esta investigación, que es cuidado del medio ambiente, ellos le dan motivo a ser partícipes de la feria internacional que se realizará en el año 2017 en la ciudad de Brasil. La verdad es que me siento muy orgullosa de sentir este premio y también siento esa certificación de haber representado a mi colegio a Nuestra Señora del Rosario. Sí, muy feliz y agradecida con el colegio por darnos la oportunidad de participar en este tipo de concursos. Ha sido muy importante para mí y ha sido un trabajo en grupo, conjuntamente con mis compañeras que hemos realizado una fuerte labor y me siento muy orgulloso de ver este premio y que ahora, bueno, sigue la siguiente fase y que todo se haga bien. Está ubicada en la sede de Cantorrey, en la avenida del Parque 640, Cantorrey, San Juan de Lurigancho. El teléfono es 200 de la central, es 202-43-42, el anexo 2000. Se abre, ya podremos, o sea, ya estamos brindando la información porque el examen de emisión es el 18 de diciembre. El colegio Fremitango le ofrece una educación de calidad, apuntando a la última tecnología, aulas multimedia y plataforma educativa propia del colegio en todos los niveles. Y infraestructura de primer nivel, todos los ambientes para que nuestros alumnos aprendan como debe ser. Laboratorios, auditorios, zona de juegos, cancha de la sintética, entre otros. Tenemos un sistema de tutoría enfocado al crecimiento personal de nuestros alumnos. Enfocamos bastante en lo que es la responsabilidad, puntualidad, presentación y sobre todo el amor a Dios y el amor a la familia. El colegio ya se ha creado más de 12 años, trabajamos especialistas en lo que es el local, en el nivel de inicial y estimulación. En el caso de los más pequeñitos comenzamos a inculcarle los valores. Ahí es donde los niños comienzan a trabajar lo que son valores, lo que es el compartir, decir las palabras mágicas. En este caso de que es el por favor, el gracias y todo eso. Creo que esa es la base principal en el caso de los más pequeñitos, inculcarle los valores. Esa institución tiene un significado muy fuerte para lo que es la labor educativa en los niños. Nosotros trabajamos en favor de ellos, llevando valores, llevando una buena posición académica para que nuestros niños puedan salir adelante. Nuestro lema es crea, construye, triunfa, porque eso es lo que queremos. En que el niño pueda crear un futuro mejor. Confiamos en que la educación cambie y es por eso que nosotros apostamos, por una mejor educación para nuestros niños de todo el sector de Jicamarca y de todo San Juan del Urigancho. Ofertando y ofreciendo a nuestros queridos papitos todas las bondades que tenemos en nuestra institución educativa Talentus Christi. Estamos al servicio de la educación y pues nosotros cada día apasionados por educar. Nuestra mayor preocupación es incentivar a nuestros niños los valores. Es uno de los pilares. Creemos que el amor y la disciplina es muy importante para el desarrollo emocional y del ser humano. Estamos muy cerquita a Cenati, Paradero 2, Avenida Cantorán de Paradero 2, 148. Cualquier movilidad que va por la zona de Huasco le lleva a nuestro colegio. Están todos cordial y bien invitados. Así que los esperamos para que puedan conocer nuestro colegio Talentus Christi. Somos el centro de estimulación Baby Genius. Les comento, miren chicos, acá tenemos una área de psicomotricidad. Tenemos nuestras áreas de juegos, ambientes amplios, hablas muy bien implementadas. También trabajamos los talleres de los gateadores con nuestras mamitas. Trabajamos también nuestro taller de los caminadores. Brindamos también lo que son nuestros exploradores para niños menores de 3 años. Acá trabajamos el taller de pintura con nuestros pequeñitos. Cada uno de nuestros pequeñitos poco a poco van demostrando el talento que tienen ellos. Trabajamos todo lo que son las inteligencias múltiples. Cada niño desarrolla diferentes tipos de inteligencia. Y nosotros como centro de estimulación temprana tratamos de ayudarle para poder ver qué inteligencia nuestro pequeño desarrolla más y poder afianzar cada una de las habilidades que tienen nuestros pequeños, chicos. Nuestra propuesta educativa es muy interesante porque estamos incluyendo en este nuevo año todo lo que es lo tecnológico. Contamos por aquí con las cajas sensoriales y también con las pizarras interactivas con las que los niños podrán interactuar y hacer de nuestra enseñanza-aprendizaje una nueva forma, una forma más novedosa para que los niños puedan construir también su propio aprendizaje por medio de la interacción e ir descubriendo nuevas formas y ellos puedan ser gestores de su mismo aprendizaje. Es una institución educativa que tiene 22 años en el distrito y por ende ya hemos ganado premios fuera del distrito también, ¿no? Premios a nivel nacional, todo por nuestro nivel educativo en cual las universidades de prestigio nos felicitan constantemente por el nivel alcanzado de nuestros alumnos que hoy siendo exalumnos pertenecen al tercio y al quinto estudiantil de las universidades más importantes del país. Los esperamos nosotros en nuestro centro educativo en la avenida Próxima Independencia 1571 frente a Metro, un local muy conocido, muy familiar para muchas personas que se transportan por esta avenida, ¿no? Y pueden acercarse al colegio en el siguiente horario. Los atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde, los días sábados de 9 a 1. Institución Educativa El Triunfo es un colegio que se encarga de formar estudiantes con visión integral e inculcando valores y también lo que es la investigación científica y emprendimiento. Nuestro colegio tiene como uno de los pilares lo que es la investigación científica y nosotros participamos con los estudiantes a nivel nacional y a nivel internacional en diferentes ferias de investigación. Ferias como la FENCIT, como la CONCITEC y como Cientec. Nosotros año tras año representamos a Lima y a Perú en estas ferias en el cual obtenemos logros y por no mencionar hace poco a nivel de Lima Metropolitano que vamos a ser primer lugar en lo que son ciencias básicas con el proyecto Semillas de Cúrbita Máxima e Hiperplasia Prostática Benigna en el área de ciencias básicas, ¿no? En Medicina y Salud. Este año nosotras hemos concursado en la feria de Cientec, pero anteriormente hemos estado en la feria de FENCIT en la cual hemos presentado un proyecto que es una bici lavadora, el cual también servía para ayudar a la población y mejorar a las personas. Este año hemos usado la Cientec en la cual hemos presentado el proyecto Beneficios del Tomillo en la cual queremos dar a conocer los beneficios de la planta, ya que esa planta es poco conocida en la población. También la planta Tomillo tiene varios beneficios como antiparasitario, antiflamatorio y antiséptico. También se puede elaborar varios tipos, como ejemplo la infusión del tomillo, la crema de tomillo, el aceite de tomillo, etc. También hemos elaborado nuestra página web para seguir concientizando a la población de San Juan de Lurigancho. Hemos ganado varios premios, tanto el año pasado como este año, y al próximo año nos vamos a México para seguir mejorando nuestro proyecto de investigación. Queremos agradecer a todas las personas, en especial a los profesores, quienes hemos recibido su apoyo, a nuestra asesora que nos está apoyando mediante el proyecto y la directora que hace todo esto posible con su apoyo. Ella es quien decide hacer investigación en el colegio y que sigue mejorando a los alumnos cada día. Formamos empresarios emprendedores para el futuro, empresarios emprendedores para la nación, para nuestro país. Nosotros venimos enfocados ya poco más de 12 años, otorgándole servicio a la comunidad, justamente enfocados en los sectores C, B y D de nuestro país. Venimos ofreciendo precios bajos, siempre al alcance de todos, de todos los trabajadores, o ese trabajador de a pie que llamamos nosotros, ¿no? Que es ese pequeño comerciante, ese pequeño negociante, como podemos encontrar bastantes aquí en San Juan de Lurigancho. CERTUS es un instituto de, bueno, anteriormente éramos IFB, era Instituto de Formación Bancaria, pero ahora se le ha cambiado a CERTUS porque hemos incorporado otras carreras que no necesariamente van con el rubro financiero. Entonces, justamente CERTUS viene de certeza, ¿no? Porque tenemos la certeza de que vas a ser un gran exitoso, ya sea empresario, ¿no? Porque tenemos las cinco carreras con mayor demanda por las empresas. Entonces, todos los profesores son altamente capacitados y, por ejemplo, en las carreras que nosotros tenemos, en las cinco carreras, los profesores, todos tienen experiencia. Por ejemplo, en la carrera de Administración Bancaria, todos los profesores ya tienen 10, más de 10, 11 años trabajando en lo que es en el rubro bancario, ¿no? Hace más o menos cinco años fue la fundación de este centro de rehabilitación, tiene unos resultados no solamente institucionales, sino también a nivel comunitario. Hemos crecido de manera de recepción de pacientes, hemos captado una cantidad incondicional de pacientes que han puesto su cariño y también su confianza en nuestra institución y han podido confirmar que nosotros somos un centro de rehabilitación serio con resultados increíbles. Y eso lo podemos ver también a través de nuestro programa, porque tenemos un programa de apoyo llamado Programa Micari, dirigido a niños con habilidades diferentes, niños con discapacidad, que no cuentan con los medios económicos, pero que en nuestra institución le damos tarifas accesibles para que puedan tener accesibilidad y puedan llevar sus rehabilitaciones integrales. Asovet es una asociación educativa nueva que viene brindando dos servicios al pueblo de San Juan de Lurigancho, uno que es la parte educativa, está enseñando carreras técnicas, dándoles una herramienta para el trabajo para que puedan desempeñarse ya sea como dependientes o también como independientes, creando y formando su propia empresa. Tenemos 20 carreras al servicio de toda la juventud, de todos los adolescentes, de todos los adultos mayores también, porque para el estudio no hay edad, aquí no hay requisito de edad y tampoco educativo. No se cobra matrícula, la pensión es totalmente barata, 80 soles, que está cómodo en comparación con el mercado. También necesitamos el otro servicio que es afiliación a todos los vecinos mayores de 18 años, que consiste en afiliarse y al afiliarse gozan de beneficios de descuento en diferentes establecimientos comerciales que Asovet tiene convenio. Por otro lado, el público asistente y representantes de las diversas instituciones calificaron esta feria como exitosa para la población de San Juan de Lurigancho. Esta feria en realidad es súper interesante, muy buena porque nos da la oportunidad de darnos a conocer y darle información a los chicos que quieran formar parte de nuestra institución. Gracias a esta feria tenemos esa oportunidad de dar a conocer nuestros, en este caso, todos nuestros beneficios para nuestros futuros alumnos. Bueno, la opinión de esta feria me parece que esté bien, correcta, porque así contribuye más a la sociedad para los jóvenes hoy en día, para que sepa que hay colegios y universidades con nuevas oportunidades que pueden ofrecerse los chicos. Me parece importante que la gente tenga todas las opciones para poder escoger la mejor educación para sus hijos. Acá estamos creo que las instituciones educativas de prestigio en nuestro distrito. Yo creo que todas ellas se merecen que usted las visite y también pueda escoger la mejor educación para sus hijos. Bueno, nos parece muy interesante en realidad porque la gente y el público que está asistiendo a esta feria, bueno, conoce un poco más de cada uno de los centros que están acá presentándose y bueno, en nuestro caso también pueden conocer lo que se trabaja, porque van a poder vivir la experiencia de lo que pueden aprender en nuestra institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!